Como ciudadano, ¿qué le exige al próximo presidente de Honduras? Mire, yo quiero que el próximo presidente de Honduras dé mejor educación, mejor salud, mejor seguridad. Que den empleo a la gente, que la gente necesita, la gente está muriendo de hambre. Necesito que haya empleo, que la economía se mejore, eso es lo que le pido al presidente. No, que mande a la policía a la calle, para que haga más seguridad, eso es todo. Usted mira con sus ojos, mire, no hay ni uno, mire aquí, sé qué seguridad podía haber. ¿A ninguna hora pasan las autoridades de la policía? Nada, aquí puede estar todo el día conmigo, aquí no va a haber ni policía. Como ciudadano, ¿qué le exige al próximo presidente de Honduras? ¿Qué cambios se necesitan en nuestro país? Mire, los cambios son así, sinceros, mire. Los hondureños somos ricos todos, pero las riquezas están en unos pocos y no las quieren soltar para todos. Yo aquí como habitante de la colonia El Pedregal, más conocida como La Guasalona, que aquí en mi colonia no hay ni un solo delincuente. Son los jóvenes, niños que queremos trabajar y vienen en paz. Y para empezar, le diría yo al próximo presidente, de los 15 que van, que no puedo decir mi voto, no lo digo por respeto, pero yo lo voy a decir, no lo voy a decir. ¿Saben qué? A esos 15 candidatos, si quieren mi voto, abran las empresas, pero de verdad.